Ya estás aquí de pie Inquebrantable aliento de nosotros ¿Qué dirán ahora los que ayer Te cubrían de lodo? Cuando habla la razón no cabe la revancha ni el rencor Hay que apretar el puño y caminar Hay que juntar la fuerza y caminar Ya estás aquí de pie Con esa forma tuya de enseñarnos Dos pasos adelante y uno atrás Si es necesario Se trata de luchar teniendo como arma la verdad Hay que apretar el puño y caminar Hay que juntar la fuerza y caminar Ya estás aquí de pie Para brindar tu ejemplo al compañero Que dijo alguna vez No puedo más Y aquí me quedo Será fundamental que todos defendamos la unidad Hay que apretar el puño y caminar Hay que juntar la fuerza y caminar Ya estás aquí de pie Semilla de un mañana victorioso Cimiento de una patria elemental Donde hablen todos Se trata de arrancar Nunca se regaló la libertad Hay que apretar el puño y caminar Hay que juntar la fuerza y caminar Era de pie Coaching Lo rabundo Verre Imagina Quancho Se trata de la fuerza y caminar